Mi Rey, mi Dios, quien es como tú. Más heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta, cómo no adorarte, cómo no rendirme, cómo me devolvió la vida. Más heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta, cómo no adorarte, cómo no rendirme, cómo me devolvió la vida. Más heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta, cómo no rendirme, 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 cómo no rendirme. Más heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta, cómo no rendirme, cómo no rendirme, cómo no rendirme, Más heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta, cómo no rendirme, cómo no rendirme. Más heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta, cómo no rendirme, cómo no rendirme, cómo no rendirme, cómo no rendirme. Más heridas, cubres mi vergüenza, paz en la tormenta, cómo no rendirme, cómo no rendirme. Más heridas, cubres mi vergüenza, paz en la tormenta, cómo no rendirme, cómo no rendirme, cómo no rendirme, cómo no rendirme. Solo tú eres mi amor. Me encuentro ante el trono de tu gracia, me acerco ante el trono de tu amor, y me levantas, y me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas Tú me levantas Tú me levantas Cante tus pies Solo tú eres alto Solo tú eres alto Y algo rendido Cante tus pies Solo tú eres digno Solo tú eres digno Yo bendigo ante tus pies, solo tú eres santo, solo tú eres santo, yo bendigo ante tus pies, solo tú eres vivo, solo tú eres vivo. Jesús me alegro de tu gracia, me acerco ante el trono de tu amor, tú eres levantado, tú eres levantado. Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas 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 Me levantas Me levantas Tú 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 me levantas Rezando, oh Señor, rezando, rezando, rezando. Rezando, oh Señor, rezando, rezando, rezando. Rezando, oh Señor, rezando, rezando. Rezando, oh Señor, rezando, rezando, rezando.